Como quieres que esté yo conforme, si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina, para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores, pero el mío creo no tuvo medida Y alfombrero donde pisas con rosas, con los tétalos más delicados Te quité de pisar en espiras, y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio, más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espada, con la espalda quisiste acabarlo Ahora vuelve aunque tú no lo quieras, a sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono, y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas, para ver si acaso te perdonas Y enseguida te vas a la calle, no me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin pisa ni llanto, se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase, porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires, las gaviotas volar por parvadas En un carro color negro, fui con continenta En Sudamérica raro, ver placas de Michoacán Y ya cruzo la frontera, embarco hacia Panamá Con diez galones de hierro, el líquido procesada Marco le dice a Martín, así es fácil transportarla Si nos descubren diremos, que es agua fresca de albalpa Al llegar a Costa Rica, les piden sus documentos Señores, somos turistas, y al vol de regreso Le revisaron el carro, y su camino siguieron Así pasó Nicaragua, Honduras y El Salvador No quisieron detenerse, igual se malacruzó Aquel continental negro, el México se internó Ya no hace falta los trailers, para mover la mercancía Marco le dice a Martín, y a Benlíos Catanilla De puro gusto te invito, en Acapulco más fría Michoacán, Michoacán, no te me queden Te deben de entrar al amor Porque las vacas de aquí van a pasar a la historia Enseñate a hacer el jugo, tal como lo hace Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy prisionero, detrás de las rejas Pagando un delito, que no cometí El juez y el curado, me dan la sentencia Maldita mi suerte, ¡ay pobre de mí! Pasé muchos años de cruel sufrimiento Pero un día de nuevo ante el juez me encontré Me dijo, estás libre por ser inocente Fui a ver a mis padres, no los encontré La gente me dice, tus padres han muerto De verte encerrado en esa prisión Adiós padre y madre, no volveré a verlos Por una injusticia que el juez cometió Me fui hasta la corte, entré para adentro Sentado en su silla, al juez me encontré Detrás de la mesa, vestido de negro Saqué la pistola y ahí lo maté Señor carcelero, soy su prisionero Señor carcelero, soy su prisionero Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Jamás me arrepiento de haberlo matado Si otra vez naciera, lo vuelvo a matar Yo también soy su prisionero Me despreció mi novia cuando mató la querida No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a crecer Aunque lo comprendo ya estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a volar Nomás para destrozarla y la echan a volar Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a crecer Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a volar Traigo el corazón herido Los días tengo contado Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que haces yo Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Por que te vas al infierno Porque te vas al infierno Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar ¿Vas a pagar cuántas veces de traiciones? Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y al que no quieras Pagarás por tus traiciones Y a poco no compadre Aunque si Música Ya se me escapa la vida Mi peso Mi peso está agonizando Mi peso está agonizando Y a veces de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Música 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 Que cinco es mi comandante Del caso estoy cinco tres La carga llega reinosa Como a las cinco o las seis Trae a las ciento cincuenta La misma de aquella vez Música Después yo le eche un cincuenta Me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa Que también se acerca un doce Música Yo ya no quiero más quince Música Aquí lo espero a las once Música Música No olvide que ese chilango Música Que ahora anda de punto rojo Música Conoce muy bien las claves Música 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 No existe seguridad Música Con las claves que tenemos Música Todos las conocen bien Música Y así a nadie detenemos Música La clave del traficante Música 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 Todas las ciento cincuenta Música 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 El caso aquí terminó, de Lucio Morín y Chávez, la ley no los atrapó, conocían muy bien las claves, a Dios le digo a X1, mi parcela es de Linares. Tu me miras de ese modo, que me haces suspirar, cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso, por la paz que tú me das. Amor, pídeme lo que más quieras, que yo todo te daré. Es tan grande mi locura, que este amor no tiene duda, te quiero tanto que... Amor, amor, dependo cada día más de ti. Mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perder mi amor. Si, si un día te enamoras de otro amor, no quiero ni pensando más, yo sé. Perdona por sentir celos así, amor. Me parece hasta mentira, el sentirme tan feliz. En mi cuarto hago figuras, con tu cuerpo, con tu pelo, hasta verte otra vez. Amor, amor, dependo cada día más de ti. Mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perderte amor. Por si, dependo cada día más de ti. Dependo cada día más de ti. Más allá once, el sectionAL Tu corrija y yo lo pidieronарищ con tu cuerpo, que me da perderte amor. Es宜 personas con tu cuerpo en madre. Depende cada día más de ti. Se realmente te A itiots muchas veces un buen señor. Por mi acaba que me da perderte amor. Te ayude a ti y yo y tú. Yo no puedo ir a mi geri念 anche y te amo reproche. Yo soy americano, pero comprendo el inglés, yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés, y a cualquier americano lo hago temblarse a mis pies. Cuando apenas era un niño, cuerpo no a mí me dejaron, sin quien me hiciera un cariño a mi hermano lo colgaron, y a tu esposa Carmelita, toda vez la asesinaron. No soy chileno ni extraño, en este suelo que piso. De México es California, porque Dios así lo quiso, y en mis arapes gocido, traigo mi fe de bautismo. Yo me he paseado en cantinas, castigando americanos. Tú serás el capitán, el que mataste a mi hermano, lo agarraste sin defenso, orgulloso americano. Yo me paseé en California, por el año del 50, con mi montura plateada, y mi pistola refleja. Yo soy ese mexicano, de nombre Joaquín Murrieta. Yo soy ese mexicano, de nombre Joaquín Murrieta. Tengo mucho orgullo, has destrozado este amor que fue muy tuyo, no más por irte, por el mundo aventural. Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás que vendrás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Mmm Música 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 Procedentes de Jalisco llegaron a masacrar Eran tres carros jugados que les gustaban pasear Que la lumbre en este momento no les gustaba esperar Digo Javier Aderardo esto no me esta gustando Oigo que ha sido de buitres allá por ese escenario Avisaré a Javier para que se vaya preparando Como las tres de la tarde creyeron muerte a Aderardo Esa les diga deseo, no mataron a manchalba Todos soldados venidos también y dentro de la arba Música 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 que era el rey de la morfina, no había a quien se le parara, ni uno de la policía, porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería. Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar, que se encontraba el pablote, tomando en el popular. Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano, yo estoy dispuesto a almorzar, eso lo tengo y temprano. Música Un especial que ahí estaba, como era un hombre de acción, al ver que estaba borracho, casi ni puso atención, pero Pablo le tiró, Robles al verse a que vio, también le empezó a tirar, cayendo el pablote de Dios. Hizo el segundo disparo, el corazón le partió, se acabaron las hazañas, el pablote de ahí murió, ya con esta me despido, para no hacer más borlote, se acabaron las hazañas, de cementado pablote. Música Es inútil decir que te quiero, Mi cariño, hoy sale sobrando, te entregué lo mejor de mi vida, y hoy me paga el maldado, ni al diablo. Música Hay un dicho que tal vez conozcas, pero yo te lo digo a mi modo, que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo. Música Y es la mera verdad, compadre, es que no. Música Yo te guía a manos llenas de tono, de alfombreados, de pisas con oro, Si en la iglesia juré que te amaba, hoy me puedes creer que te odio. Música Nunca tuve un cariño sincero, solamente caricias compradas, ese amor donde quiera lo encuentras, con mujeres que son de barriadas, con mujeres que son de barriadas, con mariposas de muchos colores, que se pierden en la madrugada. Música Hay un dicho que tal vez conozcas, pero yo te lo digo a mi modo, que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo. Música 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 Yo creí que tú eras fiel, al decir que me adorabas, pero eran mentiras, tan solo mentiras, descubrí que me engañabas, y que de mi fe burlabas, te entregué mi corazón, y mi vida por completo, Música Me entregué sin condición, sin reservas ni secretos, Música Creí que para ti, solamente yo existía, Música Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías, Música Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia, y no te vayas a hacer, lo que tú me hiciste a mí, por confiar en tu cariño, Música Ahora tengo que sufrir, Música Te entregué mi corazón, y mi vida por completo, Música Me entregué sin condición, sin reservas ni secretos, Música Creí que para ti, solamente yo existía, Música Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías, Música Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia, y no te vayas a hacer, lo que tú me hiciste a mí, por confiar en tu cariño, Música Ahora tengo que sufrir, Música Por el amor que le tuvo, a una mujer traicionera, se fue metiendo en el vicio, de la legión tequilera, y ya fue esclavo del vino, que le hizo tanto mal, y ha rodado por caminos, que no quiere recordar, Música Se ha revolcado en el fango, hasta perdió la vergüenza, y ahora quiere olvidarse, de esa terrible experiencia, con el afán de curarse, se ha metido al doble A, y allí cuenta sus historias, como todos los demás, Música Cuentan que un día de invierno, a su casita llegó, y con el cura del pueblo, a su viejecita encontró, Hijo querido, no sigas, por el camino del mal, me estoy muriendo, y te pido, que ya dejes de tomar, Música Por una mala aventura, yo me olvidé de tu amor, y ahora me dejas muy solo, como castigo de Dios, mi viejecita te juro, ya todo esto se acabó, y cerrando sus ojitos, como un niño, le lloró, Música Cuentan que un día, de invierno, a su casita llegó, y con el cura del pueblo, a su viejecita encontró, Música Hijo querido, no sigas, por el camino del mal, me estoy muriendo, y te pido, que ya dejes de tomar, Música Por una mala aventura, yo me olvidé, de tu amor, y ahora me dejas muy solo, como castigo de Dios, mi viejecita te juro, ya todo esto se acabó, y cerrando sus ojitos, como un niño, le lloró, Música Por el amor, que le tuvo, a una mujer traicionera, se fue metiendo, en el vicio, de la legión, tequilera, con el apán, de curarse, se ha metido, al doble A, y ahí cuenta, sus historias, como todos los demás, 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 ¡Suscríbete al canal! Este mundo es muy chiquito y yo cuando me he probado Por eso quiero me lleno con una banda tocando Cante el oído de tu canto que yo le he estado gozando ¡Salud! Y si al correr de dos años mi tumba estaba tomada Y aquella cruz de madera ya me encontró destrozada Remarque las divisiones de aquella cruz olvidada Volve a la tierra y confió que el que muere ya me estaba Adiós sinceros amigos bendiciones de mi madre Adiós padrita, adiós hermosos mujeres Adiós y brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de dos años mi tumba estaba tomada Y de aquella cruz de madera ya me encontró destrozada Remarque las divisiones de aquella cruz olvidada Volve a la tierra y no olvides que el que muere ya me estaba La famosa cruz de madera Muchísimas gracias a esta parte mi hermano Adiós y a todos a vosotros Un regalo musical para ustedes Muchísimas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Desde que tú te fuiste te empecé a extrañar Sabes mi amor, te necesito Y aún no por favor me vuelvas a dejar Te necesito Te necesito corazón Porque tú eres mi motivo y mi razón En los momentos en que tú me has respaldado Te necesito corazón Porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor es una lata Y la vida sin ti yo no encuentro la razón Sabes mi amor, te necesito Y aún no por favor me vuelvas a dejar Te necesito corazón Te necesito corazón Porque tú eres mi motivo y mi razón En los momentos en que tú me has respaldado Te necesito corazón Porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor Y la vida sin tu amor es una lata Te necesito corazón Y la vida sin ti yo no encuentro la razón Te necesito corazón Te necesito corazón Porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor es una lata Y la vida sin tu amor es una lata Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos, no lo podíamos negar Nos son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer El día que salga del diablo Le mandía otra vez Le mandía otra vez Lo traía en la tu cintura Le mandó a la pistola escuadra No hay vaca, 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 porque así te divertiría Tu cabeza, te dio presión, quince mil pesos valía Y cuando se dan guerrero, y venido de nuestro viernes No hay vaca, no hay vaca, no hay vaca, no hay vaca Hay hierbas que de la sierra ya no estaban esperando Que antes el hombre es verde que le había pasado lo que había Pero se lleva a la plaza y ahora bien por otro lado A la barrio de tierra canta, pues aquí nos deliciaron Voy a ver a mi borrón, a la espalda del gobierno Son los pequeños pescaten, hay noches que ya no mueran No sé por qué son filantes que todavía no me mueran Porque me puse perfume, ustedes piensan que a veces Y de verdad, de tu inquieta, no la sal, riesgue tu resto Y de verdad, de tu inquieta, no me mueran Sin al dará, hay que recuerdo más negro En el cuerpo de mi padre que me dio un aso en el cuello La vieja correa del domingo, de las ramas y aquel cedro. Apenas del día diez años, la cebilla al colegio. El perro de un malaco, los tumba por sus amigos, pero arrastraba un descuento. El de los goceacitos. El de los goceacitos. El de los goceacitos. Se encuentran APP. El de los goceacitos, el de los goceacitos. Muchísimas gracias Y así lo sirvió mi madre Con gusto entregó al eterno La vida que quiso darle Decir a mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como yo en esta vida Padrecita, cuánta falta te haces Mi madre pidió un mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan su vida sin calma El fruto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Ahí desechó mi recuerdo La ley de Dios en francesa Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos Mis hijos pueden... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Eso es, doy cinco tres, la carga llega reinosa, como a las cinco o las seis, trae a las ciento cincuenta, la misma de aquella vez. Después yo le echo un cincuenta, me está parando un catorce, ya lo lejos se divisa, que también se acerca un doce, yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once. No olvide que es ese chilango, que ahora anda de punto rojo, conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo, Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio. No existe seguridad, con las claves que tenemos, todos las conocen bien, y así a nadie detenemos, la clave del traficante, ni nosotros la entendemos. Todas las ciento cincuenta, las claves conocen bien, y la que no sabe nada, es la buena y es la cien. Cuando seis ocho en la casa, siempre nos trata muy bien. El caso aquí terminó, de Lucio Morín y Chávez, la ley no los atrapó, conocían muy bien las claves, A Dios le digo a X1, mi parcela es de Linares. Los excelentes de Jalisco llegaron a masacrar. Música 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 Es imposible, es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya. Música 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 Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma, Música 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 Siendo en mi juicio, no estoy contento, siendo borracho, pa que te cuento, Música 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 ¿Quién tiene ganas? Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es madral de que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones de mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando La droga salió de Draco a las dos o tres de la mañana Dos muchachas chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al momento, pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogale Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde venían y qué traiban? Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas de usted la trocan, son pesitos y leche de polvo Destinados pa' tus huerfanitos, y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escuche ese grito ¡Raza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba! 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 Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente se arrimó y les dijo a las monjitas ¡Arriba! ¡Arriba! Yo lo siento por los huerfanitos ya no van a tomar su lechita ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia hermanita ¡Arriba! Me llamo Sor Juana La otra dijo Me llamo Sorpresa ¡Uy! ¡Dice! Y se alzaron en la habitua un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta ¡Cholá! En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento ¡A ver todos vamos a cantar esto que dice! ¡Échale bonito dice! ¡Llega! De Durango salieron dos monjas ¡Uy! A las dos o tres de la mañana ¡Uy! ¡Dos, tres! ¡Gracias, abracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Gracias! ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle 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 Voy a la jungle. Voy a la jungle.